El caso nos lo envía Juan Mayoral y su consulta está resumida en la siguiente pregunta. ¿Cuál es el procedimiento para reclamar un aumento desproporcionado del alicuotamiento que aparece en el aviso de cobro? Él nos hace mención de que la Junta de Condominios de un mes a otro hizo un aumento del 1000% de los gastos que aparecían en el aviso de cobro por un trabajo de remodelación de la fachada y unos trabajos de jardinería sin haber realizado la consulta previa. Sino que solamente llegó el recibo, el aviso de cobro con un aumento de 995 dólares al mes. Y esto, bueno, es posible. Esto es muy común, es muy frecuente que se pueda ver. Y vamos a ver cuáles son los pasos. En primer lugar, yo le sugeriría al vecino que nos escribe que solicite información si en su comunidad se celebró alguna asamblea de copropietarios donde por la mayoría o por el quórum respectivo, de acuerdo que haya sido reparación, acto de conservación o mejora, si se aprobó y a lo mejor él no tiene conocimiento de eso porque no vive en el edificio, porque no se enteró. O que se haya hecho una carta consulta. En el caso que les hayan informado que no ha habido consulta por escrito y que no ha habido tampoco una asamblea donde se haya decidido eso, pues el vecino tiene la posibilidad de exigirle al administrador o a la Junta en Funciones de Administración que le muestre los soportes de los gastos realizados para ver si esos gastos realizados o esos trabajos realizados fue producto de una selección de varios proveedores. ¿Cómo se hizo ese proceso de selección sin haber tenido el visto bueno de la comunidad de copropietarios? Es porque ya esos gastos fueron realizados, si ya fueron realizados y ya se hicieron los pagos, ¿no? Porque si ya se hicieron los pagos y están las remodelaciones hechas y no es un gasto a futuro que se está aprovisionando, es diferente. Si se está cobrando para aprovisionar a futuro unas remodelaciones de una jardinera, entonces usted puede en este momento parar esos trabajos. ¿Cómo los puede parar? Puede conversar con un grupo de vecinos y ojalá pudiera reunir al menos un tercio de la totalidad, que es como el 33.33%, y dirigir una carta, hacerle una carta muy respetuosa a la Junta de Condominio o al administrador, pidiéndoles una asamblea para deliberar sobre esta decisión tomada en forma en consulta por parte de la Junta de Condominio. Seguir la asamblea y en esa asamblea conversar el tema, saber si eso realmente es una prioridad, si goza del beneplácito de la comunidad de copropietarios, porque a lo mejor fue una decisión tomada por la Junta y por el administrador, y resulta que la mayoría de los copropietarios están de acuerdo, solamente que el procedimiento que utilizaron para hacerlo no fue el adecuado. Entonces, conversar esa situación y realizar esa asamblea o realizar una consulta para que la comunidad de copropietarios pueda decir justamente si desea o no desea esa situación. Eso es lo que se puede realizar en este momento, en este momento, dependiendo si ya fue, vuelvo a repito, si ya fue realizada la reparación o solamente le pusieron el aviso de cobro como para provisionar y cobrar y regresar a futuro. Ciertamente, todas las reparaciones, todos los gastos, todas las decisiones que se tomen en la comunidad de copropietarios tienen que ser consultadas, a menos que sea una emergencia, un acto de urgente conservación que no requiera el consentimiento de la comunidad de copropietarios o algunos gastos que sean, algunas reparaciones normales que sean propias de la actividad de un administrador, como son los sueldos y salarios, los productos de limpieza, el mantenimiento, el cuidado de las verdes, la seguridad, la sustitución de bombillos, hay una cantidad de cosas que no tiene por qué ser consultada, yo no tengo por qué ser una asamblea para cambiar tres bombillos, pero si yo quiero poner todo el sistema de iluminación de una urbanización que me vale 3.000 dólares, pues evidentemente yo tengo que consultar para conocer la disponibilidad de dinero de la comunidad y no puedo imponerles a ellos un gasto que no ha sido consultado. Así que en el caso de Juan Mayoral, esta es la respuesta que le podemos dar para que usted primero esté presente y estar presente es revisar muy bien si se tomó la decisión y usted no lo sabe. Y estar presente es revisar cuáles fueron los gastos que se hicieron y además de eso pedir los comprobantes y ver el aviso de cobro, familiarizarse con la planilla de liquidación de gastos y conversar en forma amena, tranquila con el administrador, sin sobresaltarse en un primer lugar para saber qué es lo que está pasando. Muchas veces en estas conversaciones cordiales, iniciales, sin hacer juicios, nosotros podemos tener soluciones. Y en caso que ya estén hechos, pues bueno, una revisión, porque decisiones tomadas por un administrador o una junta de condominios sin consentimiento de ellos implican un abuso de derechos, un abuso de derechos y que causa danos y prejuicios y pudiese ocasionar que ese dinero tuvieran que pagarlo del bolsillo de las personas que tomaron la decisión. No es en todos los casos, no son todas las posibilidades, pero eso pudiera ser una posibilidad. De esta manera le damos la respuesta a Juan Mayoral que nos inscribió al Servicio Público de Atención Gratuita de mi condominio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!